Sí, sobre todo el profesor José es muy correcto, hace las cosas como tiene que ser y bueno, va a ser un lindo torneo. ¿Pinaspo? Y nada, que una emoción tanto de Agustín como de Fede poder presentar a Tartagal y... Poder estar de locales. Exacto, y poder, o sea, no pensando en ganar, sino dar un buen espectáculo, ¿verdad? Y nada, que salga bien. ¿Quiénes, por ejemplo, qué nos podés decir de la gente que va a participar? De los chicos que van a venir aquí a competir. Y vienen chicos que están jugando todos los torneos y la verdad que va a haber un buen nivel, aparte que es para todas las edades. Es un torneo libre que se hace por plata y bueno, van a venir muchos chicos, va a haber un buen nivel, va a ser un lindo torneo. Ahora, cuando hablamos de la parte económica que de pronto a los hoteles, a la parte gastronómica les interesa, ¿qué podés decir vos como joven que estás practicando este deporte? Y nada, yo digo que como van a venir muchos chicos, sería bueno que por ahí los hoteles hagan como un pack o una oferta para los chicos, porque es mucha plata y más que nosotros estamos alejados de lo que sería el resto del país. El circuito, digamos. Claro, el circuito. Y los chicos que tienen que venir por ahí tienen que hacer un largo recorrido, pasaje, todo. Y sería muy bueno que los hoteles por ahí como que los ayuden a los chicos que vienen de afuera. Sí, por ahí tratan, cuando salimos a competir a otros lugares, generalmente hospedamos en la casa de uno de los chicos que juegan. Eso es buenísimo porque nos ahorran mucho los gastos. Más que nosotros, nosotros somos siempre los que gastamos más porque cuando viajamos, viajamos siempre lejos. Lo más cerca que nos queda es alta y ya en presupuesto, en hotel, en comida. Aparte no podemos comer cualquier cosa, tenemos que estar bien alimentados, sino en la cancha no rendimos igual. Así que, por lo menos de mi parte, sí, seguro que voy a hospedar a un chico o algo en mi casa, yo no tengo ningún problema. Gracias.